Corre mi gente, corre mi gente, que nos cayó la migra, nos cayó la migra Corre, 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 corre ¿Qué tan cierto? ¿Será que en Estados Unidos? Yo fui por el parque haciendo ejercicio Che, nos cayó la migra, que salí corriendo mi gente Que equivale y vaina ¿Será que existe una persecución porque Me ven cara de latino y entonces me están parando Me tiran con cara de suelo y mi esposa Tengo que esconderme, aparecer Hey, hey vivo, viene la migra, viene la migra Que empezamos este video, que empezamos este video mi gente A correr, a correr, a correr, ya viene el video Bienvenidos una vez más a este mi canal, Un Latino por el Mundo Recuerden, soy Alex, mucho gusto Si no me conoces, me puedes seguir en Instagram Ahí diariamente estoy subiendo información Dejo información en mi historia Responde las preguntas que tú me haces aquí En Youtube, en los comentarios En mis historias en Instagram, yo te las respondo Hacemos en vivo con otros latinos que se encuentran En otras ciudades aquí de Estados Unidos Y adicional a eso, te mantienes actualizado A diario, para que lo veas tú mismo con tus propios ojos Las cosas en video Comparto muchísimo video por el Instagram Sígueme en Instagram Suscríbete al canal Deja un like si te ha gustado este video Y pasa el dato a otro latino Da igual que tú como yo Porque Estados Unidos bastante latino hay Eso comparte la información Quédate pegado este video Preguntas acerca de que tan cierto es que Ya yo estoy parado aquí Y tú encuentras múltiples agentes de migración por la calle En Estados Unidos parando a todo el mundo Haciendo retenes, haciendo redadas Y están parando a todo el mundo por todos lados Y o sea, tú andas comiendo Y cualquier cosa tú sabes Es que hay que esconderse ¿Qué es tan cierto? Será que la gente se siente como Con el corazón en la mano Ya tú estás todo el día practicando atletismo Para estar listo para correr O sea, tú sabes Cualquier cosa La primera que Pega del pico Y si no O sea, desaparece Porque no sabes Hay que andar Prevenido ¿Será cierto que Nosotros aquí en Estados Unidos Los latinos Estaba huyendo de esa manera? Será cierto Lo que te ha encontrado A tus familiares Tus amigos Yo en este video Yo no estoy subiendo nada Bueno y le repito Pero vamos a compartir Porque Muchas personas Lo preguntan a diario Yo entiendo que muchas personas Tienen ese miedo Pero recuerden algo O nunca he escuchado Los discursos en Estados Unidos Estados Unidos Un país libre Tiene libre cránsito Tú no vas a encontrar Retenés en la carretera Ni vas a encontrar gente Por la calle parándote Ni hostigándote Mira Más te tiene que preocupar tú En tu país Tú que me estás viendo Sí, sí, sí Acércate Tú que me estás viendo allá Que se no se te olvide La billetera Porque si no tienes la identificación Ya tú sales de tu casa Y te la puedes pedir Y que papeles Y tú no eres ciudadano de tu país Aguanta, aguanta Acércate Tú que me estás viendo Tú no eres ciudadano de tu país allá Y tú te vas a salir a la calle Y te piden papeles Y te queda la billetera ¿No? ¿Cierto? Bueno, aquí tú puedes salir a la calle Libremente Mientras que tú no cometa ningún delito Nadie te va a pedir Una identificación O sea Es un país libre O sea Yo ya le voy a ir tarde para mi trabajo Y cómo va a haber un reten en la carretera Así Y que Con conos Así En la autopista En el frío Y que Imagínate O sea Sobre este video Yo te voy a tratar de compartir Para despejar Esa duda Estación de combustible Yo siempre le digo Que pueden venir Y conseguir el trabajo Es un plus en este video Ven la cantidad de trailers estacionados Todos son latinos ¿Tú crees que ellos se sienten hostigados Por venir a la casa Estichos a consumir algo A comer A almorzar Son las 12 y medio día Te vas a ver la cantidad de crocas Que están estacionadas Con craylas Las craylas son los craylas Que jalan Cargados De maquinaria Para jardinería Concrucción Y demás Que hacen Son realmente ¿Tú crees que esa gente está ahí preocupada? Como que Hay que andar con miedo O tú ves Hacia alrededor Tú ves policía Como que Está la policía Esperando que los latinos lleguen Para que le de una Ibai O sea No vas a ver eso No lo vas a ver O sea Todo el mundo vive su vida tranquila Estás en Estados Unidos Que o sea Aquí la vida no se vive así Como es crezante O es crezada Como en nuestros países Que la intenta Todo el día es preocupada Que en los papeles Que me van a parar Que se me olvidó La licencia Te puede ver la calle Normal O sea Retén Tú no te vas a encontrar Ahí policías parando Vean Esto es una intersección Bien concurrida En todos los semáforos Y todo Tú no vas a encontrar Policías ahí parados Viendo si Se alienta hablando Por el celular Que si tiene cara de latino Lo voy a detener Yo le voy a seguir Compartiendo las imágenes Para que ustedes Lo vean en este video Y puedan sacar Usted mismo En su propia conclusión En este video Nosotros no estamos Subiriendo nada En nuestra opinión personal Nuestra experiencia Que estamos compartiendo Con todos ustedes So Quédate pegado En este video Que empezamos a correr Mi pana Porque hay que huir Mi pana Porque viene la migra Viene la migra Viene Corre 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 So En 10 años Que llevas Estar aquí En Estados Unidos ¿Alguna ha visto Tú has visto migración En la calle? ¿Alguna vez han llegado Al trabajo Donde tú En el restaurante Haciendo una redada Pidiendo papeles En tus años En tus años Estar aquí En Estados Unidos No, para nada Nunca lo he visto Ahora bien En la calle Cuando tú conduces ¿Alguna vez Has visto migración? Carros de migración En la calle O sea Que estén parando A la gente Ni una vez Bien Tú vas a la playa En la playa Te has ido a la playa Muchas veces Y demás O sea ¿Alguna vez Yendo a la playa O alguna vez De alguna manera Has visto migración Has sentido Un hostigamiento Una persecución Porque eres latino? No, para nada Hasta uno va más tranquilo Y todo Porque con más seguridad Aquí y todo Pero más nunca Te sigue de migración O algo así Para nada O sea Mientras que tú No cometas Ningún delito En Estados Unidos Esa vaina De que tú te sientas Que te van a estar Persiguiendo Y te van a detener Porque te ves latino Y por eso Te van a esposa Y de una vez Te van a pedir papeles O sea Primero que todo No te piden papeles Así en la calle O sea Tú andas libre O sea ¿Alguna vez Tú has ido al parque O a un lugar Y te han pedido papeles En la calle? No Y te va a molestar Obviamente que no Obviamente que no O sea Un país libre Tú andas libre O sea Eso sí Si tú cometes un delito Claro Te van a pedir papeles Pero de resto Tú andas tranquilo Mi hermano Como pueden ver En esta colonia Están haciendo bastantes Conrupciones En todas las casas Como van a ver Están los latinos Trabajando De manera normal La gente no carga Ningún pánico Ningún miedo O sea Tú no viajes a nadie Molestando en la calle A nadie Están los latinos Y se preguntan Por inseguridad Que hubo un plus Para otro video Que viene Miren para que Están inseguros Ustedes lo ven Las casas no tienen Ni guardia de seguridad Ni nada Ustedes van a poder ver Y apreciar perfectamente Está la raza latina Trabajando Sin ningún problema Mírenlo usted mismo Saque su propia conclusión Que tanto miedo Usted le ve aquí A la gente Que están paniqueadas Que van a salir Corriendo por cualquier cosa Ustedes Yo Nada más soy El medio Para compartir La información Te saque su propia Conclusión Si usted ve Muchos policías Vamos a ver Este recorrido Que voy a estar haciendo Que tanto policías Usted va a ver Que considera usted Que como está la cosa Y ahí están los latinos Trabajando Están haciendo El jardín De esa casa Hicieron una piscina Ahí Todo latino Yo no veo Que sean así Muy rubios Ni nada Normal Son personas latinas Yo no le veo O sea Saque su propia Conclusión También puede sacar Su propia conclusión De como son los trabajos Ahora bien Si usted viene aquí A hacer cosas malas Usted se va a buscar Problemas Me explico Depende de lo que Usted venga a hacer Una de las cosas Que yo sí le puedo decir Que yo he notado muchísimo Es que en los medios De comunicación Y hasta aquí en YouTube Usted va a encontrar Exceso de desinformación Hasta de otros YouTubers Diciendo de que no Que mira Que aquí Ya por todo La policía Ya le estoy grabando En este video Recorridos por la calle O sea Usted me puede mencionar Cuántos policías Han visto los recorridos Y demás Usted ha visto La gente O sea Si tú vienes A portarte bien Hacer las cosas Correctamente O sea No andas manejando Tomado No andando Haciendo ningún delito Ni nada No tienes por qué Tener problemas La gente me pregunta Muchísimo Que cuál estado Es más seguro O inseguro En cuál está más La migración O algo parecido Y Realmente No te podría decir Así como que Un estado Mira Es más peligroso Y hay que tener miedo En este Y hay que tener Menos miedo En este O sea Yo le daría Algo muy sencillo Para decirle Agarre Venga Salga de su casa De una vuelta Mírelo con sus propios ojos Y así se le va a quitar el miedo O sea Sería un consejo Personal Que le puedo dar Porque Puede haber millones de videos Tal vez uno le va a decir Tiene que tener cuidado Cualquiera Vivo vivo Sal corriendo O sea Y yo creo Tal vez te vamos a decir Mira Con honestidad No es así Nadie Nadie anda aquí Con un miedo Nadie se anda escondiendo No hay Porque tiene cara El latino Se la quiere borrar Y ahora con la mascarilla Se quiere Por una mascarilla Que no va a celebrar Los ojos O sea No es así Honestidad Tengo alguna vez Se ha venido aquí A Estados Unidos De paseo Usted ha ido a Orlando A Disney World Y usted está ahí Y a cada rato Lo están parando Y le están pidiendo papeles Usted alguna vez Que me ha visto Y ha venido aquí A Disney World A Miami Usted se ha sentido Así que va por la calle Y tiene que estar Todavía con el pasaporte Y lo que sale de la casa En South Beach Para ir a Miami Beach Se pasa 10 retenes Y le en 10 retenes Les vieron el pasaporte O usted va a poner En Times Square De Nueva York Y usted ve a su amigo Que vino a Nueva York Y está en Nueva York Y está en Times Square En Manhattan Y a cada rato Le están pidiendo identificación O sea La policía lo está hostigando Porque es latino O hay agentes de inmigración Por todo Nueva York Y tú vas a la tienda O vas a la farmacia Y te están pidiendo papeles En serio Es que la cabeza No es para llevar La gorra y las gafas Yo siempre se lo digo En todo mi video Me quedan bien Pero es para usar Las neuronas del cerebro Y pensar Piénselo Piénselo Realmente se ven aquí Van a poner policía Aquí sobre la vía Y van a empezar A pedir papeles No se coma ese cuento No se debe infundar Miedo de nada Ni de nadie Ni de familiares Ni de amigos Usted crea De averiguar por usted mismo Las cosas En una autopista Aquí en Estados Unidos Usted no se va a encontrar Aquí en la autopista Ni policías Ni inmigración En la calle Ni te van a estar parando Ni nada parecido Con confianza Agarre Puede salir Manejar Usted va a ver Múltiples latinos Y muchas personas Conduciendo Con toda la confianza ¿Ok? Si miento Usted que se vaya a encontrar En una carretera Así En Estados Unidos Ya sea en la autopista O en cualquier lugar Allá arriba en la autopista Un retín Cono Y la policía parándote Eso no va a suceder aquí Todo el mundo Tiene libre cránsito Eso sí Siempre trata De respetar las leyes De cránsito La luz El exceso de velocidad Los límites de velocidad Trata de Tener la luz De tu auto Al día Ni un movilio quemado Ni de la placa vehicular Del vehículo Tener tu placa Adelante y acrase En tu automóvil No tener los vidrios Demasiado oscuros Esas son cosas Que te van a poder ayudar A evitar que Alguien te pare De resto Si cumple con todas las reglas Y hace todo correctamente Te vas a evitar problemas Y no te va a pasar Absolutamente nada Vamos a conectar Hasta Chicago Vamos a preguntarle A un latino en Chicago A ver ¿Qué tal es la situación? ¿Cómo él se ha sentido En los El tiempo que lleva De estar aquí en Estados Unidos? ¿Alguna vez se ha sentido Perseguido? Hostigado? O sea ¿La han presionado? ¿Por qué es latino? ¿La han detenido? ¿La han arrestado? ¿La han esposado? ¿La han pedido papeles? O sea Se ha sentido acosado Por migración O ha visto migración En las calles de Chicago Así Tumbando puertas Apartamentos Se llevan los latinos En los restaurantes Meseras Ligentes No importa O sea ¿Será cierto esto? Vamos a conectar A Chicago A ver que nos cuente A Grian desde Chicago Su opinión De su experiencia De vivir en Chicago A ver Si es distinta a Texas Hola Alex El suelo O se han metido Un apartamento A sacar latino O una cosa así O he visto retener En la calle En los años que llevo De estar aquí Jamás he visto algo parecido Jamás he visto en la autopista En el freeway Que detengan todo el gráfico Y pongan con Y empezaban a pedir documentación A la gente O sea Esas cosas no las vas a ver aquí Es mi opinión No estoy siguiendo nada Con este video Pero te estoy dando un consejo Y una luz Para que tengas la idea O sea Por esas cosas No te tienes que preocupar Me lo preguntan muchísimo a diario Que no Que dónde está la migra más Que dónde está la cosa más difícil Que dónde está menos difícil Que no sé qué Claro Aquí va a depender también De qué tipo de delito cometiste Ok Tienes que tener mucho en cuenta Pero migración no anda En las fábricas En los restaurantes Buscándote Tirando casas Claro que no Si hay sus excepciones Y ha sido porque Cometieron ya un delito Y que los está buscando Lo que pasa es lo mismo En los otros países O sea Si tú cometes un delito Robo O posesión de algo O lo que sea Tú vas a pagar Por el delito que tú cometiste Aquí O en tu país Eso da la misma Pero si tú hubieras Y te comprobaras bien Haces las cosas bien No cuyas las límites de velocidad No vas a nada Haciendo nada malo No vas a tener ningún problema Ok Hasta ahorita Yo no he tenido problemas Y me la paso Genial Entonces te mando Un fuerte abrazo Mi Alex A todos tus seguidores Síganos en Instagram Verdad Y ahí comentamos más Bendiciones Gracias mi pana Saludos hasta Chicago A toda la gente de Chicago Que también me sigue Saludos allá Ya escucharon la opinión De Ocro Latino En otro estado Por ahí les compartiré Opiniones de Ocro Latinos En otras ciudades En otro estado En otros videos Un millón de gracias Saludos hasta Chicago Y continuamos acá en Texas Recuerden Recuerden Soy Alex Suscríbete a este canal Dejame un like Si te gustó este video Sígueme en el Instagram Ahí diariamente Información actualizada En vivo Compartimos experiencia Información Y responde a tus preguntas Todas las que tú me dejas Aquí en YouTube En el Instagram Sígueme en Instagram Suscríbete al canal Cada día somos más Dejame un like Y pasa el dato Nos vemos en la próxima Hasta luego mi gente Gracias